Sabadito por la noche Que se les vuelve a pelar Decían en el informativo La noticia ahora es mundial Por ahí librando un chapito Que se las vuelve a aplicar La puga con más estilo Máxima seguridad Al tiplano era el presidio Al señor Joaquín Guzmán Le dedico este corrido A esos que los financié Mejor pónganse a temblar Aquí traigo ya una lista No se la van a acabar Y esos que me traicionaron No los voy a perdonar Y en filas está mi gente Y al tentón para accionar Que si estuve aún no encerrado Que el gobierno está comprado Que todo estaba planeado Y muy bien apalabrado Pa' taparle el ojo al macho Que me les fui caminando Por la puerta al otro lado Ya me estaban esperando Con las cámaras filmando De película escapando Otra versión dice que Por un túnel me jugué Que antes de que me agarraran Ya no había mandado a ser El más buscado otra vez Ni modo pues hay con que La marina y los soldados Desde entonces traen retén Con ganas de extraditarme Los del gamacho también Treinta y cinco, siete, ocho Pasillo, dos, celda, veinte Soy el setecientos uno Y el chapito pa' mi gente En mi corazón mis hijos Y la tuna bien presentes Al señor de la montaña Lo quieren pa' presidente